Buenas tardes, calle Galeano, reparto Galeano al costado de lo que es la Escuela Pedro Telles, aquí en pleno barrio, un barrio como pueden ver, barrio vecinal, hay un basurero, un basurero que se ha formado acá, al fondo aguas, aguas estancadas, donde proliferan diferentes vectores, ratones, cucarachas, moscas, mosquitos, esto es un foco generador de bacterias, parásitos, gérmenes y además vectores, donde producen enfermedades, bien sabido, pero que es lo que sucede, que las autoridades competentes no le dan respuesta al saneamiento de esta situación, en este caso las entidades de comunales que son las encargadas de mantener todas las áreas estas, donde existen comunidades, no son capaces de mantener estas áreas bajo orden, bajo limpieza, es deprimente sinceramente la situación, comunales no se ocupa ni se preocupa por el saneamiento de estas comunidades acá, entonces por esto que se desarrollan estos focos de infecciones, esto es a lo largo de toda esta calle, a lo largo de toda esta calle se producen estas situaciones aquí, voy a cerrar porque más adelante está la policía y no se debe hacer esto, ellos prohíben este tipo de situación. Más adelante está la policía, bueno ha sido para ustedes un reporte del periodista independiente Omar Suárez Campos, desde la ciudad de Pinar del Río, para ADN Cuba, y el corresponsal de prensa Julio César Góngor Amillo, aquí en la ciudad de Pinar del Río, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.